¿Quiénes son las mujeres con las que Tristan Thompson engañó a Khloe Kardashian? Tristan Thompson escondió por meses sus infidelidades a Khloe Kardashian, pero poco a poco se han ido revelando detalles de su engaño a la estrella de la serie Creeping Up With The Kardashian. A través de vídeos publicados el pasado lunes por diversos medios de comunicación, se hicieron públicas las aventuras que sostuvo el jugador de Lamba al mismo tiempo que su relación con Khloe parecía ir muy en serio. Una de las más recientes infidelidades de la estrella de los Cleveland Cavaliers se habría dado este pasado fin de semana en Nueva York, ciudad en la que fue visto llegando al hotel en que se hospedaba acompañado de una misteriosa mujer a entradas horas de la madrugada. En un informe del sitio en línea de Page Six se asegura que la mujer en cuestión se llama Lanny Blair, una sexy modelo del Bronx que cuenta con más de 362.000 seguidores en su perfil de Instagram. Detalles adicionales compartidos por el Daily Mail agregan que tiene 28 años de edad y trabaja en un club de strippers en Keynes. Por otra parte, TMZ también habría descubierto la identidad de una de las mujeres que aparase besando y acariciando a Tristan en otro vídeo que fue capturado en un bar de la ciudad de Washington después de Cristo el pasado mes de octubre, época en la que Khloe ya tenía tres meses de embarazo. El nombre de la sensual mujer es Marie y se afirma que en el momento de su encuentro con el basquetbolista no tenía idea alguna de que su relación con Kardashian iba en serio, mucho menos se imaginaba que en ese mismo momento la hermana del clan se encontraba esperando un bebé de él. El artículo agrega que cuando Marie se enteró del embarazo de Khloe, terminó de inmediato su aventura con Tristan. ¡Suscríbete al canal!